Quiero que fijes con el ojo derecho, eso, ahora fija con el ojo izquierdo, trae el tiempo a la cámara, otra vez con el derecho, ahora con el izquierdo, muy bien, viendo arriba, ve arriba, ve a la cámara, ve con el izquierdo, fija con el derecho, bien, ahora fija con el derecho otra vez, ahí está, fija con el derecho, eso es, más convergencia, Ángela, eso, bien, ahora ve hacia acá, ahora la cámara, ahora hacia acá, en el medio, fija con el derecho, eso es.